Alrededor de 1.4 millones de menores de edad en Somalia están en riesgo de sufrir de desnutrición aguda, 50% más que a comienzos del presente año de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En un comunicado, UNICEF indicó que los menores de edad somalíes enfrentan una triple amenaza por sequía, enfermedad y desplazamiento, lo que ha provocado que 275.000 niños sufran o estén por padecer niveles de desnutrición que amenacen sus vidas. Los niños gravemente desnutridos tienen nueve veces más probabilidades de morir de enfermedades mortales como cólera, diarrea aguda y sarampión, las cuales se están propagando en Somalia. UNICEF advirtió además que unas 615.000 personas, la gran mayoría mujeres y niños, han sido desplazadas por la sequía desde noviembre de 2016, lo que agravará aún más la situación en Somalia, Notimex.